¡Largaron el gran premio Suipacha, International Federation of Horizon Authorities! Sale rápidamente hacia la delantera, el 5 en Presbyte, saca ventaja sobre el 2 en Busca, cerca lo viene haciendo el 6, simpática peluquera, más abierto, cara del número 7, camuflaje, recorren los primeros metros de carrera con lucha en la vanguardia, por dentro del 2 en Busca, saca ventaja sobre el 5 en Presbyte, abierto, carga el 7, camuflaje, más abierto lo viene haciendo el 15, como pudo suceder, me gana terreno el número 9, Labrado, descuentan ya los últimos 500 metros de carrera, con el 2 en Busca, como apuntero, mantiene ventaja sobre el 5 en Presbyte, por dentro carga el número 1, Leano Americano, más abierto lo viene haciendo el 8, Sam Prespring, en línea con el 9, Labrado, desde el fondo del 7, camuflaje, descuentan ya los últimos 200 metros de carrera, la pasa, comandé a la prueba, el número 9, Labrado, saca ventaja, sobre el 8, Sam Prespring, por dentro del 2 en Busca, más abierto el 15, como apudo suceder, me pago con metros para el disco, simpana el rey de la recta, con Wilson Rosario Moreira, el 9, Labrado, con apreciable ventaja y cruzaron el disco.